Eh, abajo en el carrito de golf ¡Vas de contra! ¡Eh, eh! ¡Escuadame, güey! ¡Vamos a un carrito de carro! Ya, los niños Van sacando a la gente del lugar donde deben de ir ¡Ven de fondo, mami! ¡Ahhh! ¡La pica, la pica, la pica! Ya, se pone aquí, mira Una parejita ¿Qué onda, bandita? ¡Ay, se mueve el machín este pongo! ¿Qué onda, banda? ¡Y así, comenzamos un nuevo video! Desde Fundidora, Monterrey Desde el parque Fundidora, raza Sabes que sale Vamos a andar en bici, paseando por todo el parque Mostrándoles un poco de todo lo que hay Sin más, comencemos Yo voy a andar cargando al pinche camarógrafo, huevón Miren, 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 miren Miren, 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 miren Vamos a ir a donde vayan los caballitos duranguenses Vamos a ir a... Vamos a andar dando el rol en la Fundidora Y a ver qué opina la gente de este parque turístico Sin más, comenzamos ¡Arriba! ¡Arriba! Hola, Rosa, miren, pues aquí estamos en el área de la pista de ciclismo y caminatas Aquí está el camellón para el área de bicis Lo sospeché desde un principio Como pueden ver Allá va la gente por la parte del medio Para caminar, ejercitarse Tomar el... Ah, mira, la tarde de la nueva atracción que tenemos ahorita aquí en el parque Fundidora La bici para cinco personas Y más el que va sentado Todos pueden ir pedaleando juntos Y el que va sentado va manejando Miren nomás, todos pedaleando al mismo tiempo Para que sea más... Más cómoda la tracción Y más, miren nomás No te puedes subir, muchachos Ahí todos sus pedales, miren Miren nomás Todos van al mismo tiempo pedaleando Aquí echas tus pertenencias Para que no vayas cargando, no corres riesgos Está ahí sus faritos ¿Cuál es el costo de esta bicicleta? Es de 500 pesos una hora ¡Qué puta! ¡Qué ofertón! Y hay más normalitas Más normales Para... Mira... Está chico porque trae doble... Doble rodado atrás ¡Qué bule! Acompáñenos para este lado rosa Vamos a ver Miren rosa Pues aquí vamos a empezar a hacer la fila para rentar este tipo de bicicleta Que están viendo aquí en la pantalla Y más que así está un poco larga la fila Nos comentan que el costo es de 40 pesos la hora Está bien baratísimo banda Aquí tenemos a los compañeros ¿Qué onda Racía? Racía Vamos a ver que... Hace mucho que no ando en bici Eh... Lo voy a decir algo de si no me canso Ya hace raso en la mañana que no ando en bici A ver si no me canso Ay chile carnal A ver si no me canso Así que vamos a ver que rollo con el pollo Con el pollazo De los rasos de los grandes Aquí vamos a empezar a... Serían dos y una doble ¿Una identificación por favor? Ah sí ¿Qué está ahí? Sí Estos son los pasos que hay que seguir para rentar lo que es la bicicleta Una... Wey tenías pelo wey ¿Cuánto? ¿Una identificación? ¡Señor! ¡Aaah! Ahora patrocinó el jefe ¡Aaah! ¡Métigo! Aquí... Tengo que firmar... Aquí firmas que... Aquí firmas que... Que no te vas a ir robar la bicicleta Ey si nos pasamos de la hora que pasa Tienen 10 minutos de tolerancia Y ya después de ahí se curaría otra hora extra Ah bueno Con este la entregamos o que? Con este le entrego la identificación y hasta las 6.35 Ya está gracias Gracias ¡Ay Miguel! ¡Ay Miguel! Ahí están las picas Dale culo dale Ambe na mame wey Dale Está viendo la cámara Dale Ambe na mame Ambe na mame Ambe na mame Ambe 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 ¡Vamos en contra! ¡Vamos en contra! ¡Vamos en contra! ¡Discúlpenos! Ahí la flecha marca que para allá ¡Sí! ¡Pinche flecha! ¡Ello está en contra! De la ley ¡Ya nos dijeron! ¡Que vayamos en contra! ¡Ya nos dijeron! ¡Que vayamos en contra! ¡E también quiero tu outfit! ¡Jejeje! 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 ¡Ay un feo el chile wey! Parecía que había sacado la ropa de esa ¡Ah! ¡Está bien pasada! ¡Eh! ¡Al chile wey poco! ¡Al chile está bien más malo! ¡Poco! ¡Al chile como hace nunca! ¡Nunca! ¡Eh! ¡Aguas! ¡Eh wey! ¡Tengo el culo bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Muy muy malo! ¡Pero que cuando venga... La fundidora! Yo les recomiendo que no renten la de 2 Cada quien en la suya, porque es una chinga traer un cabrón atrás de Yoki ahí Seguro porque iba a grabar el amigo Y me ha grabado nada ¡Eh! Miren, no más puede pedalear. Uno, tres, y el me... ¡Van en contra! ¡No, petejón! ¡Voy en contra! Ya los niños van sacando a la gente del lugar donde deben de ir. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dos! Miren toda la banda. ¡Seladitos, tira! ¡Vamos, tira! ¡La pica, la pica, la pica! ¡Corre, perro, corre! El mediarraiga con el... Se les acabó el corrido. La curva, pescaron la curva. ¡Se ganó, morda! Pues sí, güey, no mames. ¡Ni modo! ¡Alguien te tenía que ganar, güey! ¡La decepción! ¡Uprud! ¡Te los van a sacar del parque porque ahí están invadiendo un lugar que no deben de ir. ¡Ah, ya está la tirolesa! ¡No les vale más! ¡Es tarde! ¡Ah! ¡Aquí estamos en las tres velas! ¡La niña, la pinta y la santa maría! ¡Nada, no se crean! ¡No sé cómo se llamen! ¡Puta, casi la cago! ¡Pero! ¡Aquí es donde las muchachas vienen a tomarse fotos! ¡Te subes y paseas por el lago este! ¡Miren nomás qué chulada! ¡Es cierto! ¡Qué chulada de vista! ¡Pega la brisa a mi mamá! ¡Para la brisa a que les pase un parque! Desde 1942 Y aún siguen con el mismo amor Recuerdo aquella noche Que la vi pasar Que estabas en blanco y negro Pero tus labios eran rojos Como el marfil Eh, está bajito, eh Nos hubiéramos subido Eh, miren, fíjense allá Aquí también rentan esos, este Esos aparatones Las lanchitas Ese es de 8 B6 Y B5 Mira, güey, sí, güey Dos y dos, güey Sí, sí ¿Sabes cuánto? A Chile cobran como 1500 la hora, güey Está embaraz, güey ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Neta, carajo! ¡Allá! ¡Adiós! ¿No sabes para qué son los candados, güey? ¿Sabes para qué son los candados? Esos son para los que creen que andan en París La gente cree que andan en París Por eso viene y... ¡No, los candados! Mira, aquí viene la parejita, güey Hace su pacto de amor Y dicen Te voy a querer para toda la vida, mi amor Lo que ustedes no saben es que saliendo de aquí, güey Checa su Facebook Se agarran a putazos Y se separan Y el pinche gasto que hicieron en los candados Que el novio anduvo con la amiga Que le contó su otra amiga Que lo vio en un baile Así como las muchachas que están ahorita aquí Por eso no quisieron hacer el video Porque dijo Que ese candado era de ellos Y dijo Estoy muy triste Estoy muy triste Estoy muy emocionado Está bueno Ahí, acá están los juegos El área para niños Vamos a mostrarles el área para los chiquitines Este parque Este parque Tiene Esta área Que donde hay unos juegos privados Que te cobran parece que 50 pesos Y también tienen ahí para que vean películas ¿Estás grande, Cuba? Y, pero si no quieres pagar Los brincolines Y los jueguillos Los jueguillos Los jueguillos Te vas al enfrente A la competencia Y ahí está grapita Acá están gratis Y no cobran nada Acá no cobran nada Vengo repitiendo todo Acá está de grapa todo el pedo Acá está de grapa todo el pedo No te cobran Es lo que significa grapa Allá están otros ¿De qué lado? Allá están otros Y ahora sí Vamos para el horno Y allá están las muchachas Están comiendo Y para allá Vamos por acá Vamos por acá Vamos para allá Vamos para allá Y vamos para allá Y vamos para allá Vamos a ver Qué encontramos de este lado ¡Tarde! ¡Ay! ¡Me caigo! Aquí está El papalote Museo del Niño ¿Qué hay dentro del papalote? ¡Papalote! Papalote Papalote Yo digo que ahí esté Como obras de arte Aquí Y televisión Buenas tardes Buenas tardes Aquí vamos llegando No te crean No te crean No te crean Miren No Espérate No no Espérate Venga 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 Aquí está el museo De cera ¿Qué encuentran En el museo de cera Señores? ¿O cera? Encuentran Artistas De todo tipo Pero ¿Cómo? Pero encerados Miren Aquí está la entrada Mira aquí está Este Miren Mi tía Paola Mira El guardia se está dormido A la verga Si quiero un guardia Ahí dice ¿No? Graba Ahí está el muchachón El muchachón Cuidando No Ese guardia No es de verdad Es un Muñeco de cera Señores Como pueden ver Ahí está el hombre araña Está Hulk Está el El Papa Juan Pablo Está esta De Yanira Rubín Ve Vente Voy a hacer una pregunta A ver A ver Si el hombre araña La mujer rasguña Cielo Y a ese chavo Cómo le hicieron las canas ¡Ah! ¡El chavito! ¡El chavito! Aquí lo era el chavo ¿Acá no? Sí Bueno Vamos otra vez En busca del museo Ah no Del Del tesoro Escondido En la fundidora ¿Qué es el chavito amigo? ¿Qué es el chavito amigo? Hola Mira tu compa Mira tu compa Ah ahí te viene para acá Ya dijo Buenas tardes Digo que la ley no te va a perder ¿Verdad? Ajajajajajaja Cuba Mira graba esto Nomás para que vean La raza que no los conozca Un calzón flameado Lo que es un calzón flameado Mira Mira Dale dale Para que vean el tiro del primo Dale Mira Mira Hijo del H Dale dale Pero me de que le digo Que le de Está bien Está acabando Porque le grabamos Los calzones Todos flameados No we ¿Para que hablo No traigo micrófono? Ah ya se subió el pantalón Mira Mira Buenas tardes Vamos Por el horno Ahí está el horno Me imagino que aquí A mi lado izquierdo ¿Derecho? No este Es que ahí Ahí estaba todo el material Ah si O mejor dicho Aquí es donde estaba el material Llegaban los camiones Lo dejaban ahí Y esa madre Lo agarraba Esa mano en chango Y luego Y luego Y luego Y luego Allá para arriba Te suben Y luego Ahí están los rieles Que son para que te pasen Ahí te suben por ahí También como en un elevador Están subiendo para arriba Sí Y ahí arriba Donde se ven los cables Te avientas como si fuera La tirolesa Y yo Y después Allá te prestaban los paracaídas Porque sonaba el timbre de salida Y se aventaban en paracaídas No digas mamadas Mary Jane Esto es lo que cuentan Dicen que ahí se murió Mucha gente quemada Ah eso sí es verdad Se caían los hornos Y ya no salían Pues como van a salir Pues sí Pues sí wey No mames ¿De dónde son? ¿Dónde van? ¿Qué andan haciendo? ¿Puro tiktok o qué? ¿Andan haciendo tiktok guapo? Lo que digo ¿Cómo la siguen amiga? Venga pa'cambre ¿Cómo te siguen en tiktok? Yo no tengo Ella sí tiene ¿Cómo es su tiktok? ¿El de ella? No, no sé Es que como yo No la sigo Porque no la pregunto Sí No la quiso Ella es venida ¿Cómo la siguen usted? Saray.mz.a Ya está Saray Bye ¿Qué ha habido raza? Pues aquí Ah chinga Y los primos Aquí estoy ¿Y el marrito? Allá todo ¿Qué raya? ¿Sí pudo subir los escalones El primo era? Ay ¿Qué atoré? ¿Qué culio? ¿Cuándo va a andar? Aquí vamos a A despedir este video Cantados Agotados Pero alegres Paramos un ratillo el tren Porque A ver si nos dejaban Hacer una tomía aquí La bestia La bestia Este Le vamos a echar unos tronquillos de leña Porque se quedó sin gas aquí Tirado Pero Parece que se le punchó una llanta ¿Y nomás pa' qué? Ahí nomás pa' las cocas Ahí nomás pa' las cocas Aguas frescas mi papá Aguas frescas mi papá Ahí tratamos de mostrarles un poco De lo que hay en el parque Chumar en bicicleta Yo ya ando bien cansado Porque anduve remolcando Al pinche camarón Así que espero que sea desagrado Y espero que les haya gustado el video Y les haya servido para algo Para ver cómo está este rollo Denle like Suscríbanse Síganos Lo que siempre tengo que decir Que la gente Que mira los videos No se suscribe Nomás los mira Necesitan suscribirse Suscribirse gente Suscríbanse